aplaudible esa última parte vamos entonces con Freddy que lo tenemos con nosotros en la mañana latina inteligencia financiera con Freddy Vázquez bien señores parame a Nelson de aquí no tranquilo no 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 acuérdate que este programa no somos los mejores pero somos diferentes acuérdate de eso y que tranquilo y aunque hoy viene tranquilo Nelson que ahorita tú vas a hablar vámonos con Freddy el apalancamiento apalancamiento que es eso una palanca es el tema que tenemos propuesto para el día de hoy es bueno porque estamos llegando a diciembre exactamente un refuercito por ahí fíjense cuando hablamos de apalancamiento yo sé que va a pasar lo mismo que me pasó a mí cuando lo conocí por primera vez esta parte es que le llega a la memoria a cada quien de una persona con un pedazo de madera metiéndolo debajo de una roca tratando de levantarlo haciendo una palanca exactamente exactamente pero en el mundo de los negocios en el mundo de la finanza el apalancamiento realmente es parecido a esa misma situación es decir tú utilizas un instrumento determinado ese instrumento te sirve para realizar una labor y obtener un beneficio no sé si ustedes han escuchado yo sé yo he escuchado mucho de que los comerciantes nunca utilizan su propio dinero para negociar es decir utilizan el dinero de los bancos para negociar mucha gente yo sé que lo he escuchado yo lo he escuchado mucho también y en el mundo de los negocios eso se usa muy frecuente es decir tú utilizas el dinero del banco y con él te pones a negociar esa parte ahí es decir tú estás realizando un apalancamiento es decir estás utilizando un instrumento el instrumento del banco que es el dinero y con él realizas una actividad y obtienes un beneficio eso es apalancamiento y eso es lo que hacen los comerciantes mucha gente piensa que es por no poner en riesgo su dinero pero realmente el objetivo de ese apalancamiento o de ese ejercicio financiero que hacen los comerciantes era de obtener un mayor margen de beneficio es decir vamos a ponerlo por ejemplo con números una persona tiene 100 mil pesos por ejemplo y realiza un negocio e invierte todos esos 100 mil pesos en ese negocio varios meses después se le entrega ese dinero más los beneficios que recibió vamos a suponer que recibió 150 mil pesos es decir los 100 mil pesos que invirtió más 50 mil que recibió de beneficio tuvo un beneficio si lo ponemos en términos porcentuales tuvo un beneficio de un 50% pero vamos a suponer que esa persona en vez de esos 100 mil pesos que tiene utiliza solamente 20 mil de los de él y busca 80 mil en un préstamo del banco al final de esos meses se le entrega sus 150 mil que ganó ¿verdad que sí? retira sus 20 que invirtió paga los 80 al banco y vamos a suponer que pagó 12 mil de intereses no recibió los 50 mil sino que recibió ya una diferencia de 38 pero en términos porcentuales en términos de lo que invirtió de los de él solamente invirtió 20 mil y recibió 38 es decir recibió un 190% de beneficio es decir trabajó con un dinero ajeno y recibió en términos porcentuales un mayor beneficio es decir parte de su dinero lo dejó guardado en otro lado produciendo en otro lado o de resguardo para cualquier circunstancia que se le presentara y trabajó con el dinero del banco es decir esa es la metodología que utilizan la mayoría de los comerciantes trabajan con el dinero de los bancos y obtienen un mayor ingreso porcentual hay personas que usan también una línea de crédito del banco para hacer préstamos exactamente entonces ellos prestan el dinero del banco y reciben beneficios ellos reciben un préstamo quizás un 12% de interés y prestan a un 24% es decir ganan el doble de lo que de lo que toman prestado es la metodología que utilizan la mayoría bueno yo sé que ustedes han escuchado de los maimoneros de las líneas de préstamo de los maimoneros esa es la línea que utilizan es decir toman dinero porque porque fueron posiblemente de no sé si de los pioneros de los pioneros sí sí pero ya hay muchas personas que tienen línea de crédito que incluso se van fuera de bonao exactamente exactamente hace el préstamo busca rutas una la tienen por el por el nordeste otro por el norte otro se van al este otro lo tienen por el sur y así sucesivamente yo conozco gente que tiene la ruta en Igway y que consiguen empresa o los trabajadores de equiempresa le hacen los préstamos pero les retienen las tarjetas con las que cobran y entonces ellos hacen su esos son los préstamos electrónicos ahora en la modernidad sí se quedan con las tarjetas pero hay otro que te prendan pero la idea es que ellos están utilizando un dinero que es del banco que es del banco exactamente bueno no obligatoriamente tiene que ser con el banco si tú tienes un capital por ahí y tú puedes prestar con el dinero tuyo que te lo posiblemente trabajaba en una empresa te liquidaron o tú renunciaste te dieron dos o tres millones y tú dices bueno pero déjame poner este dinero a producir porque si lo pongo en el banco el banco me va a dar dos cheques entonces lo pongo a producir y la gente que tiene una empiezan con dos millones con tres millones con un millón y empiezan a los prestan semanal y van todas las semanas que pagan y después a renovar eso porque siempre ahora hay que la piña se pone buena oye no una gente no no porque la gente oye es increíble pero vamos a continuar con el tema lo que pasa es que el apalancamiento ese es el objetivo no trabajar con tu dinero sino trabajar con dinero ajeno y obtener un beneficio en base a eso pero eso es lo que tú vas haciendo capitalito a veces la gran mayoría de los comerciantes no la gran mayoría de los comerciantes utilizan dinero ajeno sí pero lo que pasa es que a veces sí exactamente lo que pasa es que a veces tú no tienes la o sea hay personas tú sabes que la solvencia financieramente no existen aquí hay miles de personas que son muertos financieramente hablando o sea no existen para el banco porque nunca han cogido un préstamo en ningún lado y cuando usted te dice ¿dónde usted compró el banco investiga para hacerte un préstamo? la gente que no tienen después se van introduciendo con el banco y ya entonces existen para el banco y el banco le puede hacer cualquier préstamo porque es mejor negociar con lo del banco y no con lo tuyo exactamente hay una parte de inteligencia financiera que nosotros enseñamos a trabajar con los bancos hay un axioma en finanzas que dice que con el banco me apalanco es decir con el banco obtengo los beneficios que quiero de ahí para adelante es decir tú puedes tener tarjeta de crédito tú puedes tener préstamos pero tú puedes manejar eso para tu beneficio y obtener entonces los resultados que tú quieras entonces volviendo al tema este tipo de apalancamiento es el que se llama DOP es decir DOP es decir trabajar con dinero de otras personas es lo que apalancamiento se llama el DOP trabajar con dinero de otras personas sobre esa base fue que se crearon en el país y en Latinoamérica lo que tiene que ver con los fondos de pensiones es decir los trabajadores aportan un dinero a una empresa determinada esa empresa lo pone a funcionar lo invierte le paga interés a los trabajadores pero esa empresa obtiene beneficios ellos cogen más y nosotros exactamente es de meso es chele que no están exactamente bajo esas y esas grandes AFP están llevando los todo el dinero del mundo los bancos todo el dinero del mundo todo el dinero del mundo y para devolvértelo tú tienes que estar tenés 65 años y si acaso y 360 cuotas o sea 30 años 30 años de trabajo y 65 imagínate ya lo que te da no te sirve ni para comprar los medicamentos ni para eso sí es un lío entonces decíamos que ese tipo de apalancamiento es el DOP DOP trabajar con dinero de otras personas hay otro tipo de apalancamiento que es el DOP o sea T.O.P trabajar con el tiempo de otras personas ese es bajo la modalidad se crearon esos negocios los negocios multinivel es decir tú tienes una idea tú buscas 5 personas más esas 5 tienes que buscar cada una 5 más eso es la piramidad exactamente cuidado con la que con la que dice el lío ¿cómo es? ¿cómo es? Telefree Telefree ese tipo de negocio se hizo con el sistema o con el apalancamiento top es decir con el tiempo de otras personas y también tenemos también ese mismo ese mismo proceso de trabajar con el tiempo de otras personas con ese tipo de apalancamiento con el top lo que son los proyectos inmobiliarios muchas veces usted crea un proyecto inmobiliario y usted vende los apartamentos pero en maqueta a través del tiempo usted va pagando pero con ese dinero que se va pagando se va construyendo exacto y no necesita hacer una gran inversión yo conozco personas que simplemente con haber tenido el terreno solamente desarrollaron un proyecto inmobiliario es decir buscaron un ingeniero que hiciera la construcción y lo lo introdujeron como como socio un socio de ahí en adelante formularon todo todo lo que tenía que ver con el engranaje y buscaron el financiamiento del banco a medida que la gente fue pagando fueron pagándole al banco y al final del periodo sin tener prácticamente una gran cantidad de dinero o invertir una gran cantidad de dinero lograron desarrollar un proyecto inmobiliario inclusive están haciendo otro ahora es decir con el tiempo de otra persona también se puede trabajar y también se puede obtener beneficio bueno pero Amazon uno tiene almacén y tiene supermercado y tiene tiendas y tiendas virtuales y tú compras por Amazon y tú crees que ellos tienen una no ellos no tienen ellos no tienen eso sin embargo dime dónde están ellos y el creador de Facebook también carajito y volviendo a lo de Amazon el hombre más rico del mundo y no tiene tiendas y no tiene un local no tiene no tiene ni tiene local ni tiene ni tiene oficina ni tiene nada bueno pero es Amazon que tú no compras por Amazon y te lo envían a tu casa así es excelente todo eso todo ese tipo de cosas se utilizan siempre en base a lo que es la inteligencia del ser humano es decir a desarrollar lo que las personas necesitan y en base a eso trabajar por último tenemos el apalancamiento emocional que es el que nosotros trabajamos en nuestra empresa podríamos decir apalancamiento emocional bueno fíjense hay muchas personas que tienen una idea tienen un proyecto a desarrollar pero sin embargo existen miles que te dicen a ti eso no va a funcionar o eso no va a dar resultado o hay mucha gente haciendo eso o eso nunca se había hecho y la gran mayoría decide echar para atrás se echa como dice se amedrenta y no realiza su sueño o no se lanza a lo que es buscar el éxito sin embargo hay muchas otras personas que utilizan esa misma negatividad de otras personas como palanca para poder desarrollar esas actividades y poder entonces alcanzar el éxito el estímulo exactamente existen miles de casos de personas que le dijeron que eso que estaban haciendo no iba a funcionar que eso ya lo habían hecho otra gente o que eso no daba resultados sin embargo creyeron en ellos mismos y utilizaron esa misma negatividad de otras personas para poder salir adelante un ejemplo de esto yo encontré en internet el caso de un béisbolista llamado Frank Robinson si quieren cuando vayan a su a su a su historia pueden leerlo esa parte ahí Frank Robinson estaba ya llegando a cierta edad en la que los peloteros ya no ya no producen mucho entonces el equipo decidió cambiarlo el dueño del equipo sin embargo al momento de cambiarlo dio unas declaraciones diciendo que ya Frank no tenía las habilidades necesarias para para seguir jugando de que las piernas ya no le funcionaban y que ya su bateo no estaba realmente de acuerdo a años anteriores si quizás el dueño del equipo no hubiese dicho eso Frank no se hubiese preocupado por entrenar cada día mucho más y de demostrarle al dueño que él estaba en condiciones es decir este pelotero utilizó esa negatividad o esas declaraciones del dueño del equipo como una motivación para poder llevar su carrera a un a un segundo aire como dicen por ahí en ese mismo año gana lo que es la triple corona bateos honrones y carreras empujadas en una declaración que Frank Robinson dice que lo que le motivó a llevar su carrera a ese nivel a esforzarse cada día más fueron las declaraciones del dueño del equipo diciendo que él no estaba en condiciones de seguir en el equipo y de seguir produciendo como él producía es decir cada uno de nosotros tiene esa madera interna que podemos utilizar para meterla debajo de esa roca y levantarla y quitarla del camino y salir adelante es cuestión de cada quien enfocarse de cada quien buscar los medios necesarios y de cada quien saber que tiene todas las condiciones para poder salir adelante así es un obstáculo lo llevó al éxito exactamente así es bueno gracias recuerden que Freddy Vázquez es cualquier tipo de asesoría en inteligencia financiera pueden conseguirlo ahí en la calle Los Santos el número 130 o llamarlo al 829 762 8556 otro amigo Freddy Vázquez en Solinfi Soluciones Inteligencia Financiera para cualquier tipo reiteramos de asesoría fuera de esta sesión interesante para que la gente aprenda y conozca más este término de inteligencia financiera gracias Freddy gracias a ustedes gracias nosotros